Hoy se hace como un lanzamiento, digamos, del Club de Ciencia para los Estudiantes del Ciclo Básico, pero es un proyecto que venimos charlando con las profesoras hace un tiempo para recuperar este espacio que la escuela tenía hace muchos años y que justamente, como vos decías, reconocido no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, bueno, obteniendo importante reconocimiento. Por eso nos parecía, digamos, poder recuperar este espacio y es así, digamos, que a través de distintas gestiones, con la facultad, pudimos lograr este espacio tan importante que no solo busca propósitos específicos, sino también trabajar en el territorio, investigar, buscar soluciones a necesidades que se plantean, innovar, crear, desarrollar, como un espacio maker bastante abierto para todos los estudiantes de la escuela. La idea es reflotar el espacio para generar un lugar y un tiempo diferente al aula, para aprender de manera diferente y la idea es que ellos tengan un espacio mucho más, o sea, simple, mucho más, con que no existan tantas estructuras que a veces en el aula, por falta de tiempo, por cuestiones, bueno, que nos afectan a todos en la escuela, la idea es que tengan ese espacio para hacer cosas diferentes y que a ellos les atraiga, ¿no? La idea es generar curiosidad, motivarlos. Hoy le decíamos a los chicos porque plantearon cuestiones que quieren investigar y que vamos a tener que aprender todos, porque cuestiones de robótica, astronomía, planeta, y bueno, la idea es crecer y aprender entre todos. La parte del espacio y el lugar y el tiempo es ahora, es este. Exactamente, está bueno. Exactamente, o sea que eso nosotros le decíamos a los chicos, hay que aprovechar. Lo tenemos pensado para el día viernes, sin estructura, tranquilos, tenemos que buscar el espacio físico en el aula, en la escuela, pero la idea es generar ese tiempo que para ellos no sea, ¡ay, tengo clase! ¡ay! Preguntaban si hay asistencia, si hay nota, no, no es como el aula. El propósito también es compartir con la comunidad lo que adentro, digamos, de la escuela se desarrolla, se crea, y bueno, compartir el conocimiento. Estamos en un momento donde el conocimiento se debe compartir para seguir de alguna manera creciendo en esta dimensión. Y lo que también quería resaltar, digamos, es esto que decía Nadia, digamos, y tanto Natalia, es crear otro ambiente de aprendizaje. Crear otro ambiente de aprendizaje, hablar un poco del aprendizaje ubicuo, de que los estudiantes pueden no tener un espacio físico dentro de la escuela, sino también pensar de que hay otros lugares donde también pueden aprender. Así que el Club de Ciencias va a ser muy flexible en este sentido, en cuanto a horario, en cuanto a espacio, y darles esa apertura para que los chicos se saquen esa estructura que vienen, que el horario, la asistencia, la evaluación, etcétera. No, es un campo que tiene cara. Claro, ahí está, ahí está. Hoy tuvimos nuestra primera reunión informativa, organizativa también con el grupo, más que nada en esta primera etapa pensamos trabajar con el ciclo básico. Bueno, tuvimos buena convocatoria, así que estamos muy contentas. Y bueno, en estos días seguiremos reprogramando y viendo qué actividades es trabajar con los chicos. Está bueno porque por allí los chicos traen problemáticas de la casa, o de la escuela, o que escuchan del trabajo del padre, quizás algunas cosas simples, incluso que no nos damos cuenta, digo, por allí, y el lugar por allí donde se van haciendo estas cosas, digo, y se investiga y se le busca una solución, o se investiga sobre el tema, está muy bueno.